Música Kevin como miraste el partido de tu punto de vista luego de estar ya en la segunda parte bueno la verdad un partido complicado desde el principio pues nos dimos cuenta que ellos trataban de tener la pelota nos costó y bueno gracias a Dios aún como ya lo dice el compañero pues no fue tan listoso de como comenzamos jugando pero se logra la anotación y pese a ello pues también tratamos la manera de manejar el partido con el resultado a favor y bueno se logra también la siguiente anotación y por ende pues tratamos la manera de manejar el partido de la mejor forma jugando, estando bien parados que fue lo principal y bueno tal vez no se jugó bien pero se sacó el resultado que es lo más importante Kevin en un partido como este es complicado entrar de cambio porque ya trae un ritmo fuerte y se instaliza todo desde afuera ¿qué te pide el técnico a tu ingreso? si mira este al momento de bueno antes de ingresar sabemos de que los compañeros pues están están entregando todo es un partido pues bueno siendo un partido complicado el ingresar de cambio pues muchas veces es difícil el profe antes de ingresar me dice que formemos línea 4 que nos paremos bien ya este porque nos damos cuenta que por el por el lado izquierdo de ellos lado derecho de nosotros estaban estaban tratando de de ingresar pues él me pide estar ahí parado de igual forma compañero Chaco para que ellos no no profundizaran tanto de esa zona para los jugadores contra verde eh Kervin eh difícil el panorama pues si si no te piensas centrales que eh pues se cogera y con el usuario pues se toca aquí agarrar la batuta eh de la parte del equipo central y será como se dice un reto más para su persona ya que este fin de semana pues se juega nuevamente en casa si este normalmente pues acá todos todos somos importantes más no indispensables los compañeros pues trabajamos eh fuerte durante la semana todos queremos jugar pero solamente ingresa no nos los ha hecho saber de que el que el que esté el que esté bien va a jugar el que trabaje bien va a jugar y eso lo demostramos eh entrenamiento 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 y partido a partido bueno ahora primeramente Dios eh puede tocar como también igual hay otros compañeros que están trabajando para para poder estar ahí y bueno encarar el siguiente partido de la mejor manera también si de la misma forma si nos damos cuenta miramos el calendario nosotros pues en cuatro partidos solo habíamos tenido uno de local y tres de visita y bueno gracias a Dios también pudimos sacar varios resultados algunos algunos otros equipos pues lo tuvieron al revés tres de visita y uno de tres de local perdón y uno de visita nosotros pues ahora es el segundo partido que apenas jugamos en casa y bueno gracias a Dios sacamos el resultado y esperamos seguir en esas mismas sendas porque siempre eh aunque como lo repito aunque no jugamos de la mejor forma pero siempre es bueno corregir ganando nos vemos en el próximo video